Estuvieron haciendo todas las radios de La Plata, aquí les mando un saludo muy grande Amarito, Albertito, querido, gracias por apoyarnos también en el programa Pero ahora sí, aquí están Nenes de Barrio Dale, dale ¡Está bien! ¿Cómo lo dice? ¡Palma! 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 ¡Tala! Este es... ¡Papalm! ¡Papalm! ¡Está bien! ¡Sobre... educo el festillo, así que yo triplillo te voy a lustrar con un cepillo a la puerta del tren de mi corillo todo listo, uno, dos, tres duro duro tiene el trozo duro duro tiene el trozo duro 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 esta noche es toco y duro duro tiene el trozo duro 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 esta noche es toco donde esta la chica que quiere bailar la que me piden a bailar se olvida yo quiero una mísima de breve pero que no hay que crea bombea 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 y bombea 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 y calte ahí mamacita que high like mamacita que cae ahí mamacita que calte ahí a venir o si ven yOS exatamente todas las manito de la nación hacemos palmas, antes que nada un saludito, a la prediencia en la norte nuestroцев anos Enero Hey dale la plata de tu mano que es arriba El balaz en alto Eso me voy mucho Hey Dale, 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 dale ¡Escuchaba chiqui! Dale, dale. De arriba... ¡¿Y nitche?! Y todo me da vuelta, no me da vuelta, todo me da vuelta, vuelta y vuelta Que wow no te quita Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, vuelta y vuelta Como no contesta, no me da vuelta, todo me da vuelta, vuelta y vuelta Y pues no en la piente ¿Y qué? Y todo me da vuelta Ahora mi chico quiere escuchar el grito de todas las mujeres hermosas Una noche esta buena pa' que vacilea Dale, miñerito, dale, dale, chocacha Dale, pa' que vacile, chocacha Dale, miñerito, dale, chocacha Pa' que la nota se la quie Chocacha, dale, miñerito, chocacha Dale, pa' que vacile, chocacha Pa' que la nota se la quie Vente, es mi barrio ¿Y cómo es? ¿Qué? Quiero que baile, quiero que baile Quiero que baile en tanga, esa guacha No me digas que no estás borracha Se te nota la nota Si se te nota la nota ¿Cómo es esto? Chocacha, dale, miñerito, chocacha Dale, pa' que vacile, chocacha Dale, miñerito, chocacha Pa' que la nota se la quie Chocacha, dale, miñerito, chocacha Dale, pa' que vacile, chocacha Pa' que vacile, chocacha Pa' que la nota se la quie Con la mano y con la riva hacemos palmas, hacemos palmas, conciertos hacemos palmas Palmas arriba, palmas a todos, es que la gente hace palmas en el mundo Con la mano y con la riva, arriba, 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 la mano y con la riva Yo quiero escucharla, me dije, ¡Viva! Y los aplausos, viejo